Música Mañana, miércoles 13 a las 9 de la mañana Bien, ¿Jorgelina Dominguez Reyes es la única imputada por el crimen de Candela? No, en su cómplice Bien, contanos un poquito más Sí, su cómplice es el que está detenido en la comisaría segunda Ajá, o sea que son dos los detenidos por este crimen Sí, son los mayores de edad porque en realidad ese día andaban 5 personas pero las otras son menores Ajá, bien Bueno, ¿y con qué expectativas estás esperando la realización de este juicio a ya, bueno, un año de lo que pasó? Sí, la verdad que estamos muy... esperábamos que llegara este momento Un poco nerviosos porque, bueno, es una situación bastante difícil la que hemos vivido todo este año Y esperando que se haga justicia nada más Y que estos asesinos saben con rejas lo que lo hicieron a mi hija Vilma, ¿cómo va a ser la jornada para ustedes mañana? Tengo entendido que había alguna convocatoria que se había pedido también a la sociedad que participara y que los acompañara Sí, yo había pedido porque viste que casi siempre estamos haciendo marchas Pero bueno, la gente por ahí es un poco fría No comprende, bueno, hasta que le sucede porque tal vez a mí me pasó en su momento, viste Es bastante difícil Ponerse en un lugar del otro no es fácil Y eso fue lo que yo pude entender en todo este tiempo Pero, bueno, estamos pidiendo que nos acompañen, sí Nos acompañen la gente ¡Gracias!